Han llegado unos amigos de esta casa que nos van a poner a improvisar, a trobar y hasta más. ¡Qué susto! Me hace así. ¿Por qué si usted es buena trobadora? Porque llegó el gato de Quimbaya. ¡Llegó el gato de Quimbaya! ¡O Musiquín! Acompañado de Musiquín, ellos son el colectivo de lo visto. De una vez gato. Aquí estoy gato, aquí estoy gato. En esta tarde bonita, ¿por qué se van a pasar? Te invito pa' que trobemos con Marcelito César. ¡Carajo! No me intimida usted gato, yo tengo buen corazón. Si usted me pone a trobar, aquí le tengo un león. Dice que él es un león, porque dice y se anticipa. Pero como está tan bravo, le echo yo a la señorita. Me tocó con el león, yo que soy linda gatita, pero también tengo uñas y le doy... En la genita. En su albañadita. Buena, 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 buena. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo ahora reto a George Simpson, que es el hada de argentino, ese no es ningún león, ni siquiera es un minino, ni siquiera un minino, me sale del corazón. Y qué bueno ganó Argentina, y usted está rabón. ¡Ay, Dios! ¿Cómo, cómo, cómo así, no? Dice que él está rabón, y decirlo no le miento, pero pa' ser argentino a usted le falta ese el acento. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡El gato de Quimbaya, musiquín! ¿Cómo va, muchachos? Bien, bien, gracias a Dios, y mejorando, llegándola. El gato de Quimbaya, ese nombre, ¿cómo nace? ¿Cuál es tu historia? Eso nace, yo soy quindiano, orgullosamente de Quimbaya, la tierra de los faroles, las velas. Y el buen café. El buen café. Talento en la familia. Y las mujeres hermosas. Sí, ¿no? La mía, por ejemplo, la mía que escribe cantaletas para venderle a las amigas. Ah, sí, tiene ese emprendimiento. Sí, eso es. Están montando una microempresa. Entonces, y le decía yo aquí al compañero que a veces las mujeres son como la embarrada, porque imagínense, si Eva no le hubiera dejado comer la manzana a Dan, yo no estaba pensando en mi estrencito para 31. No, señor, andaríamos todos en pelota para el paraíso. Sí, José. No, bueno, de todas maneras, para hacerle las invitaciones a que visiten el eje cafetero, que es muy bonito. Claro. Quimbaya, Armenia, Montenegro, Pueblo Tapado. Y el que va al Quindío y no visitas a Lento, entonces no fue. Ah, no. No fue a Quindío. Y hay que visitar. ¿En tu familia hay más trabajadores? Eso es un talento que se hereda. No, gracias a Dios, esta herencia sería el único que me dejó mi abuelo. Sí. ¿Fue tu abuelo el que te metió por ese camino? Sí, él fue, él era el cantante, él era el de la guitarra, el que molestaba, el que jodía. Y pues, uno desde niño, uno le daba nervios y lo ponían a uno, y uno le ponía a chillar. En tu caso, musiquín, ¿cómo estás, hombre? Bien, bien, por aquí acompañarlos nuevamente. Pues, como siempre, he estado acompañando a todos los trovadores, en la parte musical. Es como tu especialidad, ¿no? La especialidad, sí, claro que sí, manejo todos los ritmos acá y, bueno, ponerles ahora esto hoy. ¿Y si te ha pegado el talento también de improvisar por ahí de vez en cuando? Muy poquito, muy poquito, muy poquito. No, no, él es bueno con las teclas. ¿Cuántos tipos de trovadores hay? Esta que hicimos es la sencilla, es la básica. Sí, existe la trovadores, que es la más animada, la que le gusta más. Y la más dura, sí. Una vez trovamos con usted hace unos años la trovadores cubana. Ah, ¿cómo es la cubana? Máscara. ¿Cómo es la cubana? ¡Vamos! ¡Qué bien, qué bonito! ¡Qué sacra! ¡Ay, yo le voy a improvisar! ¡Ay! Mi amiga Sandra Masuera Yo le voy a improvisar A ver Mi amiga Sandra Masuera Muestra, pues Yo la veo por detrás Y creo que usted Tiene el calzón bien afuera ¡Qué! ¡Sandra Masuera! Guajira Guantalamera ¡Me cabe en Sandra Masuera, eh! ¡Sandra Masuera! ¡Sandra! ¡Sandra Masuera! ¡Sandra Masuera! Bueno, aparte de esa tenemos también... Yo pensé que iba a decirlo ¡Vamos a explicar la de ratoneo, ratoneo! ¿Cómo es el ratoneo? Muy bonita El ratoneo es como... Se la apresco Ok, usted me la deja puestica ¿Cómo es la cosa? Oígame usted, Marcelo Con Marrano Y no quiero decirle así Tampoco hasta allá, pues Tampoco hasta allá No crea pues con eso Bonita está la mona Bonita está la mona Y aquí hacemos moñona ¡Ya de María! Que dice que aquí tiene El hombre hacia su fuerza El hombre hacia su fuerza Y que así le da una... Como grito argentino Cuando fue a sus penales Yo estoy bastante mayor Pa' aguantar esos finales ¡Ja, ja, ja! ¡Cálleme algo! Oye, Marcelo No te le quedas a ningún género Lo que pasa es que Cuando hay grosería, ¿no? Porque fuerza rima con otra cosa Que yo no quería decir ¿Con qué? Y lo de Marrano no es personal, Giorgito Era porque rima Eso hubiera podido decir banano Pero también es ofensivo Eso no es por la gordura Bueno, siguiente manera Tenemos dentro la dobleteada Ay, la dobleteada Es que es muy bonita Pero se anima mucho ¿Cómo es la dobleteada? A ver Ay, esa es la que es larga Vamos, vamos con la palma ¡Uy! Esa es brava, ¿eh? A ver Yo vengo desde Quimbaya Decirlo yo no me acoso Hombre, aquí en City TV Veo que son bien famosos Le tengo la dobleteada En eso que bien tarima Y no se olviden, señores Que mi mente es la que rima ¡Uuuh! Eso está muy difícil Yo no sé si yo me atreva Porque me pongo a verlo Y me vuelvo en una hueva Ya no sé qué improvisar No veo mejor mañana Aguárdame un poquitico George, poquito de manzana Ahora sigue la bonita Mi palabra no me roba Le digo pues que eche un verso Se lo suplico a la mona Ahí le tengo a decir En eso no se ha empañado Pa' que el argentino y Marcelo Se queden bien callados Me dice que ante una droga Y yo no tengo ni idea Sacarla de donde sea Pues yo mejor ni me atrevo Más bien vaya pa' la vida A bailar lo que se mueva Porque yo no sé qué digo Pero usted es una... ¡Ay, le dio, ay, le dio! ¡No me hagan eso! Usted me llama mi hueva Pero por qué nadie me insulta Ay, pues ahora te ha gustado usted Probador hasta resulta Le estoy viendo a ese moñito Le queda bien sabrosón Porque yo yo soy Tcé, 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 tcé George Finzón Algo llegó en Navidad Decirlo soy muy sincero ¿Cómo podría olvidar? En Colombia los agüeros De los cucos amarillos En eso no se ha acabado Y cargue hasta tres maletas Y hasta ahora no he viajado Buenas, algo muy bonito Y hasta ahora no he viajado Y hasta ahora no he viajado Pero si lo voy a hacer No sé si en Cundinamarca O si vaya como francés Lo único que yo quiero Es empezar a vivir Con un regalito, un moño Y empezar a reír Pero un moño de Navidad Un moño, un moño Déjala, déjala Porque reaparecerá El antiguo Marcelito De pronto aquí llegará Vengale pues rodachines Recuerdo yo aquellos años No cumbe más de esa vaina Que le está haciendo es daño Un verso que es muy bonito Y un vino que es bien añejo Me llevo el santandereano Pa' ponerlo de año viejo No tengo pues en mi casa En eso que bien sabido Emocionado por Messi Hasta pensé que era el marido Que yo era el marido De Messi hoy gana al otro Usted lo que está es dolido Porque el campeón es otro Si vamos a viajar Le digo y esto se atina Prepárese pues para verme Porque me voy pa' Argentina ¡Sí! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Nos vamos a comerciales Pues necesitemos dinero Marcelo ya tiene un chino Y Giorgio toca febrero Yo le digo yo me animo Regresamo en un ratico No cambie de canal Porque cantamos otro poquito Oye, pero están apareciendo talentos Oye, me sorprenden ellos Aprendieron primero que yo No, no, no A mí me aplastaron Eso van aprendiendo Haciendo irme en aguacate con nevera Existen técnicas Para poder hilar Por lo menos ideas Dentro de una trova Que es tan continua Está así Por ejemplo La técnica de Chaulí ¿Cuál es ella? La que sabe el Chonochená No, en fin Es más que todo Como los tempos Como rimar el primer verso Con el cuarto El tercero Con el segundo ¿Qué? No, yo de matemáticas Y es que fui muy mala Ni Valdor se atrevió a tanto No, y eso bien Hay amigos que Cuando uno estaba aprendiendo Pues le decían Uno que ha hipnotizado ante ellos Porque ellos decían Es nomás que usted aprenda esto La rai, 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 la también está está también la técnica del mismo cuál es el paralizado muy buenas hay nuevas generaciones de la trova los chiquillos están creciendo con esta costumbre hay silencio yo creo que va a terminar de celebrar con el pereira ahora jorge es argentino criado en pereira pero tampoco vamos a revelar la vida privada de george así démosle pasito démosle pasito y está el niño que quienes estamos solteros soy un churrasco sabe que digamos le encontraba de dobleteado todo digamos todo control de todo vamos arriba y arranque el gato en medellín se celebra decirlo así juvenil para todos los pequeños pues la trova infantil y salen pues esos nuevos porque es obvia seguro mientras nosotros quedamos tan construyendo un futuro vamos 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 atrévase pues mamita y empiezo a improvisar ahora hace un ratito usted la pudo sacar no me haga esa carita que usted tiene buen talento no como otros por ahí que se están quedando lentos no me presioné marcelo yo no funcionó así la vida es más sabrosa si uno sigue por ahí sin pensar en dar tanta cosa y dejarse más bien llevar por los amigos pendejos porque no no me pongan en esto algo que quedó aterrado decirlo va bien de fijo que ellos no tiene mujer pero está esperando un hijo por eso si yo le creo que ese mal sea argentino ustedes están diciendo y esta vaina está pesada pues déjeme decirle que no hay nadie embarazada mejor déjeme quietico y no tiren tanta caja pues porque yo estoy soltero y esa vaina es pura suéltela marcelo suéltela suéltela venga para acá hemos creado un monstruo hemos creado un monstruo pongámosle un nombre artístico a josh en la trova honestín como sería yo le pongo a usted hace todo porque todo que es el aire mejor dicho ya no es josh el trovador kare barbi kare barbi marido lo tiene y en eso no se ha acabado de más el hombre yo haría y no lo estaría abrazado a Natomiast y pues Medellín están apoyando mucho los los niños los que van saliendo y hacen el festival para ellos es una tradición funíx data de la cultura se estaba perdiendo se estaba perdiendo la cultura se estaba perdiendo pues los probadores de imagen la pandemia la pandemia para nosotros fue muy difícil porque digamos usted sale a trabajar mientras que había tanto músico y eso no 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 lo llama ni siquiera para comprar un tapabocas para nada ni para cobrar la plata que está viviendo hasta lástima le da uno la mamá más sin embargo a mí me cogió una tierra buena que allí donde hace mucho frío nanapoy más barato allá estabas tranquilo muchachos queremos mandar un saludo al obispo que nos ve hasta ahora tuvo un problemilla de salud no pudo venir un hombre de esta casa pero musiquín gato de quimbaya ha sido un placer compartir con ustedes si te conocemos desde siempre gato la revelación vamos a seguir y al obispo que no se meta con la señora porque ya pega muy duros para la música y el gato de kim vaya